Hola, mi nombre es Francisco Antonio Gómez Hernández, soy docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Gerardo Barrio, por supuesto ingeniero civil. Contarles un poco la experiencia en el curso de mejoramiento de la tecnología para la construcción de edificaciones sismo resistente desarrollado como primera fase en Japón y segunda fase en el país. Fui seleccionado a través de la Agencia de Cooperación Internacional, YICA, para participar en este curso a través de un proceso de selección en el cual estudiaron mi perfil y vieron que era uno de los más idóneos para participar. Básicamente el curso fue desarrollado a través de clases presenciales y visitas técnicas a diferentes institutos de investigación, corporación. El objetivo principal de ellos era mostrarnos el desarrollo de su nueva tecnología en la conformación de, por ejemplo, aisladores sísmicos, estos aisladores de tipo pasivo y tipo activos, en lo cual permiten reducir la resonancia de una edificación. Por la finalización de este curso, producto de este curso, en la universidad se va a desarrollar un plan de acción en el área de la sismo resistencia para estudiantes de cuarto o quinto año de ingeniería civil. Abarcará los temas de educación en desastres sísmicos, un poco la parte de dinámica estructural, luego haremos unas visitas técnicas. Luego también abordaremos la parte de la determinación del índice sísmico de una estructura para determinar si esta necesita un reforzamiento de tipo estructural para estructuras de concreto reforzados existentes en el país. A través de este curso pretendemos hacer uso de los recursos en la universidad, como en el laboratorio de suelos, hacer pruebas de granulometría, la determinación o elaboración, mejor dicho, de una mezcla de concreto de alta resistencia. Luego nos enfocaremos en el desarrollo de un ejemplo práctico de evaluación sísmica y reforzamiento sísmico para estructuras de concreto reforzados. Esto sin duda abordará de manera positiva a los estudiantes de nuestra universidad porque crearán ellos nuevas competencias en el área de sismo resistencia, área que es muy importante considerar en el desarrollo profesional de estos estudiantes porque como nosotros sabemos estamos en un país altamente sísmico y como ingeniero civil debemos de garantizar la seguridad estructural en nuestras comunidades y en nuestra zona.